¡Suscríbete al canal! Una vez aquí vamos por este sitio de acá, este es un marcador más fácil, vamos por aquí y una vez aquí tendremos aquí el marcador zombie y aquí lo tenemos escondido en este sitio y ya lo conseguiríamos, pero bueno, si os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros si no lo estáis y eso es todo, ¡adiós!